Las inconformidades por parte del Frente Campesino Independiente Emiliano Zapata continuarán al pie del cañón, así lo manifestó su dirigente Luis Antonio Checu, esto pese a que el día de ayer le fue entregado un citatorio por parte de la Procuraduría General de la República. Checu aseguró que desconoce los cargos por lo que está siendo citado, pero se lo atribuye a las manifestaciones que se dieron el pasado mes de octubre del 2012, donde tomaron las instalaciones del Palacio Federal. Si lo que quieren es meternos a la cárcel, pues sería un honor para nosotros porque allá están los que roban por a comer y los compañeros que tienen que delinquir al no tener precisamente educación o un trabajo digno aquí en este país, es lo que está lleno la cárcel, por eso es que ni nos espantamos ni nos asustamos, sino que allá sería otro frente de lucha que vamos a crear y tengan la plena seguridad. Aquí, hasta el último día afuera, seguiremos luchando. El día de mañana a la una estaremos en la PGR representándonos para declarar y con todas las pruebas en relación a la toma del edificio, porque tenemos documentos firmados por el gobierno del Estado, por la Cámara de Diputados, que en ese entonces se solidarizó con la lucha, por notarios públicos que levantaron, cuando levantamos el plantón, que no se perdió una pluma, no se rompió un vidrio, tenemos precisamente notarialmente firmado. El dirigente del Fricidez dijo no temerle a la cárcel ni a los cargos que se le antepongan, por lo que se mantendrá con su comitiva manifestándose ante los abusos a las comunidades rurales y solicitando la creación de la Policía Rural. Con imágenes de Neftali Castro, para Tiempos Noticias, Terecos Gaya. ¡Gracias!